. No era para menos, el terrible dato sobre el novio de Morena que hizo desesperar a Jorge Rial. . En un audio dedicado a su hija Morena, Jorge Rial según la interpretación de Natacha Haidt reconoce que tiene información acerca del escándalo por la red de pedofilia que operaba en Independiente. . Y se escucha que le advierte desesperadamente a su hija en relación a Facundo Ambrosioni, el novio de la joven, que estaría mencionado en la causa. . Una serie de audios entre Jorge Rial y su hija Morena cayó en manos de Natacha Haidt. . Al parecer, los últimos que filtró la mediática no están en orden cronológico. . . Pero por lo que se puede inferir, al parecer, primero, a Jorge Rial le pasaron la información de que Facundo Ambrosioni, el novio de su hija, estaba involucrado en el escándalo por la red de pedofilia que operaba en Independiente. . . Luego, le habrían indicado que si bien no aparecía el nombre, no estaba involucrado en algún delito. . . Estoy averiguando. . . Lo que tengo confirmado es que uno de los pibes que declaró, en la causa por abusos en clubes de fútbol, habló de tu novio. . . . No lo involucra ni está como sospechoso ni nada, por ahora está involucrado como que conoce a uno de los pibes. . Yo no digo que sea ni buen pibe, ni un sorete, yo te digo que a vos te cuidar a muerte porque ese o ese mi hija. . . Lo único que te digo es que él está nombrado en la causa, que lo sepa. . No está imputado ni señalado como nada, nombrado en medio de una declaración que jugaba en Temperley. Después en Independiente o al revés, se escucha decirle. No está imputado ni señalado como nada, nombrado en medio de una declaración que jugaba en Temperley. Sin embargo, en otro audio que pareciera posterior en la línea del tiempo, ya que se percibe un trato mucho más tenso por parte del conductor, dice algunas otras cosas sobre el novio de Morena. Encima tiene plata ese pibe et ese pibe que es chorro, que afana tarjetas de crédito, que anda con armas, que tiene un montón de plata arriba de la cama. ¿Vos querés que vaya a la justicia? La verdad, hija, me volvés loco. Te vas sola, haces lo que se te canta en rojete. Me cagaste 500 lucas con una tarjeta, otro tanto con otra, que debe haber sido este seguro porque es especialista en esto. Estoy podrido ya. Ya el grito de no me rompan más las bolas, decirle al pelotudo ese que venga ahora a buscar la plata, del celular, se escucha decirle, por lo que se infiere que este audio es de los últimos que intercambiaron, antes de que se cortara el contacto. ¡Gracias!